Tere Quirós sigue haciendo recorridos por la ciudad, sobre todo en lugares donde se expenden para venta y consumo de bebidas alcohólicas. Estamos ya a unas horas, algunos minutos de que entre en función la ley seca. Tere Quirós, buenas noches. A ver, platícanos qué más hay. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Pues hay una verdadera confusión entre algunos comensales y consumidores de bebidas alcohólicas que se dieron cita a algunos bares, ya que en lugares como este que ustedes están viendo en las imágenes, a través de redes sociales advirtieron que ellos cerrarán a las 2 de la mañana. Esto a pesar de que a partir de las 0 horas de este 17 de octubre, pues se tendría que dejar de vender cerveza, se tendría que dejar de prestar un servicio en este sentido a los comensales y a través de algunos socios de la cámara restaurantera de nuestra localidad, pues han advertido que la mecánica de quienes decidan cerrar a las 2 de la mañana será la siguiente. Usted llega en este momento, como lo está viendo en las imágenes, ellos le ofertarán las bebidas alcohólicas que usted desea adquirir y minutos antes de las 0 horas estarán cerrando las cuentas, es decir, usted deberá de pagar lo que previamente había pedido. Es así como respetarán la no venta de alcohol, pero no respetarán el consumo hacia las personas. Mira, tenemos aquí un trabajador, señor, nos podría comentar, van a cerrar hoy a las 2 de la mañana. Así es, por horarios y órdenes del municipio. ¿Cuál será la mecánica? Porque la ley seca entra a las 0 horas de este 17 de octubre. Ah, no sabría decirles, fue el comunicado que nos pasaron, eso es todo. ¿Quién firma este comunicado? Ah, no lo sabría. Pero ustedes seguirán vendiendo alcohol, ¿hasta qué hora? Hasta el día, hasta las 2 de la mañana, es el comunicado que nos dieron, para los que teníamos la licencia como restaurante. Es decir, si yo llego ahorita saliendo del trabajo a las 11 y media de la noche, a las 12 de la noche, ¿todavía puedo alcanzar una cervecita, alguna bebida alcohólica? Así es, por las órdenes que nos han dado, así es. Es todo. Gracias. Como tú puedes ver, Sergio, pues esta persona que se aproximó a donde realizábamos el enlace en la vía pública, amablemente, nos brindó unas palabras, y ellos dicen tener permiso del municipio. Aquí hay una duda entre algunos restauranteros, entre algunos comerciantes. Habrá que investigar quiénes sí y quiénes no tienen permiso. Teresa Quiroz, mira, lo que te puedo decir es que esto es parejo, porque la ley seca es para venta y consumo. Así es de que en el primer minuto ya del sábado, nadie puede vender y ya nadie puede consumir, porque es ley seca, Teresa. Así es, de hecho, en el comunicado que advertían las autoridades donde se advertía sobre la ley seca, decía que independientemente si se venden o no alimentos, si se acompaña a la venta de las bebidas con algún tipo de botana o comida, esta debería de ser suspendida y en tanto los establecimientos deberían de permanecer cerrados. Sin embargo, y debo advertirlo, no solamente de este lugar, hay más que a través de redes sociales han advertido su cierre a las 2 de la mañana. Muy bien, Teresa Quiroz, muchísimas gracias por tu reporte. Muy buenas noches. Muy buenas noches.